La ley SB 1070 emitida por la gobernadora de Arizona criminaliza la inmigración ilegal. Tanto contra la inmigración ilegal como en contra de los perfiles raciales. Posibilita a la policía detener a las personas basada en la duda razonable. Es una duda racista, se van a basar en el color de la piel, se van a basar en el tipo de trabajo que están realizando. También penaliza a quienes empleen o transporten inmigrantes ilegales. Alienta que los ciudadanos del Estado demanden a inmigrantes indocumentados. El resto de la población que en el futuro se va a cuidar naturalmente de entrar en contacto inclusive con inmigrantes sin papeles para evitar una sanción. Sienta un precedente peligroso que pudiera extenderse a todo el país. Afecta fundamentalmente a la comunidad mexicana. Arizona limita con Sonora, de hecho fue territorio mexicano. Al lado americano hacer sus compras, hay chicos que van a la escuela en Arizona y desde luego también hay trabajadores o más bien desempleados mexicanos que buscan trabajo ocasional en Arizona. México, Honduras, Guatemala ya enviaron notas de protesta al gobierno federal. He ordenado a miembros de mi gobierno a seguir de cerca la situación y examinar las implicaciones en los derechos civiles de esta ley. Para Lorena Escudero el momento puede aprovecharse para debatir las reformas migratorias en Estados Unidos. Planteará su preocupación a la UNASUR. Nosotros tenemos que respetar la soberanía de los países por supuesto, pero como países de origen tomar también la iniciativa y la responsabilidad de la defensa de nuestros con nacionales. También se espera un pronunciamiento de rechazo a esta ley por parte de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. José Luis Andrade, Gama Noticias.